Madre de Fátima señala a Alan Herrera como autor del feminicidio de su hija, habría matado a su hermana y denuncia que sus sobrinos corren peligro al estar con él. Él tiene a mis sobrinos, pero la Fiscalía de Azcapotzalco lo protege, denunció. Esta mañana la madre de Fátima, la menor de siete años de edad hallada muerta en la colonia Los Reyes de la Alcaldía de Tlahuac, habló sobre el presunto autor del feminicidio de su hija. Tras reunirse con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y el presidente del Tribunal de Justicia Local, TSJ, María Magdalena Antón Fernández, exigió justicia para su hija y dio el nombre de Alan Hernández como el posible culpable. Ese hombre no se va a tentar el corazón, dijo. Él tiene a mis sobrinos, pero la Fiscalía de Azcapotzalco lo protege. Tienen que detenerlo de una vez, denunció visiblemente angustiada. Además refirió que se ha hecho pasar por muerto, pero es el autor de la muerte de su hermana y su cuñado. Él fue la pareja de la hija de mi esposo, reveló. Dijo incluso que Alan Herrera tiene a sus dos sobrinos, mismos que corren peligro al permanecer con él. Hoy fue mi hija, mañana puede ser la de ustedes, refirió. Además, dijo que desconoce la identidad de la mujer que aparece en el video, pero asegura que fue él quien la envió. Por su parte, la jefa de gobierno capitalino, Shemba Ompardo, aseguró que se está con las víctimas y se va a hacer justicia. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.